Si quieres y si puedes Si no tú me dirás Que mira cómo baila la mujer de Nicolás Si quieres y si puedes Si no tú me dirás Que mira cómo baila la mujer de Nicolás Colá, 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 Nicolás Yo que te quiero y el mal pago que me da Colá, 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 Nicolás Yo que te quiero y el mal pago que me da No salga paloma al campo No salga paloma al campo Mira que soy cazador Tengo un tiro y temado Para mí será el dolor Para mí será el dolor Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes De noche me enamoré De noche me enamoré Y la luna me engañó Cuando vuelva a enamorarme Será de día y con sol Será de día y con sol De noche me enamoré Canaria, tierra de boccio De vino chico Ella, mujer, yo venero Ella, mujer, yo venero Sabiendo que por ti muero 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 Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De tu mi madre Bueno, amigos, aquí estamos En la Romería San Pedro Martín Y aquí estamos con Antonio López Concejal de, pues, de festejo De la industria de entretenimiento De Santa Lucía Sí, señor Antonio, buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas, buenas tardes Porque tenemos una tarde espectacular De Romería Bueno, yo te conocí aquí Precisamente en una Romería Hace dos o tres años Antonio, ¿cómo se presenta la Romería? Pues mira, bien, bien Además, las fiestas de San Pedro Martín Son las que inauguran el año De las festividades De nuestros barrios y pueblos Es la primera fiesta Que celebramos durante el año Y la Comisión de Fiestas Ha preparado un programa En la que se incluye la Romería Que ya viene siendo tradición Esta tarde que nos acompaña Al tiempo Probablemente vamos a tener Buena participación Y San Pedro nos está esperando Con un... Para recibir una ofrenda Que aquí en el caso de San Pedro Siempre suele ser bastante... Bastante... Abundante, ¿no? Abundante Porque el pueblo de aquí De doctorales bastante solidario Anoche estuve yo en la iglesia Que se hizo el pregón Y aparte hubo una coral allí Muy bonita Es muy... La verdad que... Sí, nos... Te vi de lejos Nos acompañó la coral de Maspalomas Que además el repertorio que nos trajo Un repertorio que a todo el mundo le gustó Sí, hemos arrancado la fiesta Yo creo que con... Con mucha decencia Con mucha dignidad Y probablemente vamos a tener Una semana por delante Muy bonita plagada de actividades Pero sobre todo lo más importante Con un montón de oportunidades Para encontrarnos con el vecino Con la vecina Para convivir En la... Durante el tiempo de la fiesta Que para eso son las fiestas de barrio Para que los vecinos del barrio Se congreguen Y hablen Los que no hablan en todo el año Se hacen tus días De convivencia Efectivamente Y no solamente Durante estas fechas Además Los hijos Que ya están fuera de casa Regresan de alguna manera En algunos Algunos de los días Probablemente Vienen para estar con la familia Y por qué no Las noches fuertes Las noches del fin de semana Para recibir incluso Visitantes de otros barrios Y de otros municipios Que se acercan A... A... Al disfruto de las actividades Están todos invitados No pierdan la oportunidad Las fiestas de San Pedro Mártir En doctoral Pues nada Antonio Felicidades Porque esta fiesta Hay que seguirla Son barrios pequeñitos Pero dentro de un barrio Grande como es Como es vecindario Porque hablamos del conjunto Aquí se hace una gran fiesta Lo que es La de San Rafael Pero esta fiesta De barrio Es lo que tú dices Aquí está La vecindad Exacto Exacto Muchísimas gracias a ti Por cubrir también La romería De San Pedro Mártir Y por el trabajo que realizas Ahora que estamos Empezando la fiesta Y sé que te voy a ver En más de una ocasión Por el trabajo que realizas Para defender Nuestras tradiciones Y nuestras costumbres Y nuestra forma de divertirnos Por nada Antonio Gracias Pásalo bien Gracias igualmente Por nada Continuamos cogiendo Alguna que otra imagen Y alguna canción De las parrandas Que ya están llegando Para el inicio de la romería Te alegro verte Yo también Ya te veo tú No levanta la cabeza cariño Entonces que puestos pesados Estoy totalmente preparado Y así Corriendo Mira pues esto Ya va a dar comienzo hijo Ya se nos escapa Pues nada Vamos a seguir señores Te alegro Les dejo Porque las carretas Ya están ya viendo A la punta de salir Hoy me recabaron Por venir a verte No quiero que vuelva Por aquí jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerta Le vuelvo Y la vela Me van a quitar Yo voy a ir a esta carroza Es que la carroza va Que está más Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes mi amor Si a ustedes yo Iba a la del paro Pues yo se abrazo de noche Si Nosotros nos vamos a amanecer Seguro Yo me aconsejo a la del paro Ahora lo que Vamos a la del paro Para que no se haga una noche Pues mira yo estaba confundido Quiero que hoy ya la supiendan La vida Seguro Que soy Me tocaba Me tocaba No se gozaba Seguro No se Porque la hatte No estuvieron aquí ¡Hombre! No no Para coberla Venga mi niña Ya se Vejo Bueno ¡Bueno! ¿Cómo? No, primero, ¿cangió bien? ¿Y tú cómo va su vibración? ¿Te ves con una cara? Todavía estoy adaptándome, pero más o menos ya... Se estás adaptando, ¿verdad? La llevo ya... ¿Te estás adaptando? Sí, media controlada. Sí, media controlada. Bueno. Pero seguro que todo será. Que sí, hombre, todo se hace uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo se hace uno. Pues nada, aquí vamos a ver cómo salimos de esta romería. Sí. Que tú no falles aquí, bueno, que estás ensayando aquí. Sí, yo pertenezco aquí a esta parte de acá, sí. Muy bien, pues me alegro de verte, hombre. Nada, muchas gracias, hombre. ¡Viva la fiesta! 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 un patrón, un peñado, un peñado, un tornillero, un plomero, un churro. ¿Qué te pasó en la mano? Dile hola, dile hola. ¡Hola! ¡Alegro verlo, chiquillo! Igualmente, mi amor. ¡Alegro! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vamos, mira! ¡Viva, mira, mira! ¡Mira pa' acá, para el servicio! ¡Sanandecito el pesquero! ¡Este la planta casita! ¡Este día el humilosa! ¡Ay, amor! La felicidad Si la sirena supiera Donde se escondieron los cerros Se quedarían para siempre En mi barrio marinero Viva San Andrés Y los pecadores Y a mi corella Y a mi corazón Y yo tengo un barco Pa' en mi terribel Que viva mi barco Que viva mi barrio marinero Si la sirena supiera Donde se escondieron los cerros Se quedarían para siempre En mi barrio marinero En mi barrio marinero La llave de la perecita El barrio de San Andrés Donde las niñas bonitas Van a la arena a correr Viva San Andrés Y los pecadores Y a mi corella Y las niñas bonitas Y a mi barrio marinero Y los pecadores Y a mi barrio marinero 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 El que no ama su pueblo, no la caí, no salga mal para amar al mar. Si la confianza es inciendible, me lo sé de la mar, el suelo donde nací. Créanme de los muros, la que tiene un seguro de sol y esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. La que no tiene un soñar y enamorarme a diario, a ser feliz y a cantar por la cruz de canario. El Atlántico tiene, no se lo va a pasar, no se lo va a pasar, no se lo va a pasar, no se lo va a pasar. El Atlántico tiene, no se lo va a pasar, no se lo va a pasar, no se lo va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡A ver ese espalda! ¡Vale! Ahí viene ¡En el pollito! ¡Vamos, andando! Que la cereza de fama dura, eso lo sé Que si fuere joven y muy bonita, nadie lo sé Tal vez el flor sobre tu labio se posará Y tu boquita brillante a ti amadurará Para mí o para mayo Esa es la primera prueba de amor Para mí o para mayo Y un poquito de coraje me ventará Y un poquito de coraje me ventará Que la cereza de fama dura, eso lo sé Que si fuere joven y muy bonita, nadie lo sé Tal vez el flor sobre tu labio se posará Y tu boquita brillante a ti amadurará Para mí o para mayo Esa es la primera prueba de amor Para mí o para mayo tendrá Y un poquito de coraje me ventará Y un poquito de coraje me ventará Que la cereza de fama dura, eso lo sé Que si fuere joven y muy bonita, nadie lo sé Tal vez el flor sobre tu labio se posará Y tu boquita brillante a ti amadurará Para mí o para mayo Esa es la primera prueba de amor Para mí o para mayo tendrá Y un poquito de coraje me ventará Y un poquito de coraje me ventará Y un poquito dóna Y un poquito de coraje me ventará Y un poquito más Y un poquito más A comer el huevo, a comer el huevo. A comer el huevo. A comer el huevo, 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 a comer el huevo. A comer el huevo. A comer el huevo. A comer el huevo, a comer el huevo. A comer el huevo, a comer el huevo. 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 Gracias. ¿Cómo estás, hijo? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Eh? Ah, millonario estoy. Tengo millones. ¿Millones? ¿Pero de amigos? De amigos y de amistad y de salud. Sí, eso es lo bueno. Hay que vivir la vida que es la muerte y viene sola. Ah, sí, mi niño. La menos que me molesta a mí es la muerte porque es la última que viene. No, no, pero viene sin llamarla. Sin llamarla. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. ¡Millones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ponlo ahí! ¡El carro! ¡Ponlo en el carro! ¡Se rompe el carro! ¡Miren! ¡Mortura! ¡Sigue partiendo buena cara! ¡Agarse tu buena cara! ¡Sí, mi niña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y estaba aquí? ¡Sí, estaba! ¡Hombre, yo sé que el primer año! ¡Gracias! 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 ...en здоровье con la comunidad y los huésiles que niew La verdad es lo que me venía Y volcándole Me gustó Quien va a morir Quien va a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!